Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy estamos aquí en uno de tantos bosques del planeta. En este caso se trata de un bosque de pinares. Un maravilloso bosque de pinares. Hoy estamos aquí desde un bosque de pinos. Un maravilloso bosque de pinos. En plena naturaleza. En la maravillosa naturaleza. Es una reivindicación y un llamamiento por lo que está ocurriendo en el Amazonas. En América del Sur. Y en todos los incendios provocados este verano, que ha sido algo horroroso. Aquí en España hemos tenido incendios en Castilla y León, en Ávila concretamente, en Segovia, en Cataluña. Y últimamente, hace unos días, han podido controlar el de Canarias, el de Gran Canaria. En las Islas Canarias, el archipiélago que tenemos al sur de España. Siento impotencia e indignación por lo que está ocurriendo en el planeta. Por lo que está ocurriendo en los distintos incendios del planeta. En el Amazonas, en España, concretamente en los incendios que he comentado antes. Y en el planeta en general. Provocados principalmente por la mano humana. Es increíble que en pleno siglo XXI no nos demos cuenta que nos estamos cargando el planeta. Pero de una forma literal y a marchas forzadas. Hago este vídeo para concienciar a la humanidad de que debemos intentar salvar esto. Salvar esta situación. Y concienciar al resto, que no lo comprenden, concienciarles de que esto no puede continuar así. Que es que nos estamos cargando el planeta. En Gran Canaria, en nuestras Islas Canarias, el incendio comenzó el día 17 de agosto. En Valleseco provocó cerca de 10.000 desalojados. Personas que vivían en ese entorno y tuvieron que abandonar sus casas. Para no ser quemados por las llamas. Han sido arrasadas entre 8.000 y 10.000 hectáreas, que se dice pronto. Afortunadamente, el incendio de Gran Canaria ha podido ser sofocado gracias a los servicios de extinción de incendios. Y a la colaboración y solidaridad ciudadana. Personas voluntarias, anónimas, que han contribuido a sofocar ese incendio masivo. Personas que han trabajado duro para salvar la isla de Gran Canaria. En nuestras queridas Islas Canarias. Debemos concienciarnos de que si esto sigue así, a nuestro planeta le queda muy poco tiempo de vida. Y, por supuesto, a nosotros menos. Si concienciamos a las personas que no son conscientes de ello, algo bueno habremos hecho por ello. Por este planeta. Por este maravilloso planeta. También aprovecho para enseñaros y mostraros un vídeo de cómo rescaté hace unos días a unos gatitos. Que el vídeo no es de muy buena calidad, sobre todo el audio. Pero para que la gente se dé cuenta y tenga conciencia y por lo menos un poco de compasión por la naturaleza y por los animales. De que no les debemos de abandonar. Sobre todo unos lindos gatitos que les abandonaron a su suerte. Los pobrecillos. Hoy nos hemos venido a un polígono, a un proyecto de polígono industrial. Donde nos han dicho que han abandonado una caja con unos gatitos. Y es que me parece indignante, me parece indignante, cómo puede la gente, o sea, hacer estas cosas. No me lo explico. No me lo explico. Se trata de esta caja. Me has dicho que la... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí vemos. Sí. Uno, dos. Dos. Y tres gatitos. Tres gatitos asustados. Bueno, bueno. Pobrecillos. Vamos a ver. Misi. 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 Bueno, bueno. Están asustados. Reaccionan de una forma... De forma defensiva. Pero pobrecillos. Pobrecillos. Están asustadines. 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 Pobrecillos. Sí. Misi. 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 Están asustadines. Pobre. Están asustadines. Pobrecillos. Misi. 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 Están asustados. Pobre. Bueno, pues me los voy a llevar. ¿Eh? Les pondré. Les pondré un poquito de comida. Y les encontraré un dueño. Más que nada porque estén bien cuidados. Que ya hace años. Hace cinco años. Creo. Cuatro o cinco años. Me encontré también unos gatos en una glorieta. De una carretera. Y me les llevé para casa. Y se lo quedaron unos amigos. Y los tienen en una finca. Y estos, pues los colocaré en algún sitio parecido. Pero bueno, lo que me parece indignante es como la gente, como la gente puede hacer estas cosas. O sea, es que no lo entiendo francamente. ¿Cómo pueden dejar estos animales indefensos aquí? En medio casi de la nada. Porque esto es un proyecto de polígono, ¿eh? Abandonado prácticamente aquí en la nada casi. Donde muy poca gente puede encontrarse con esto. ¿Cómo lo han podido dejar aquí abandonado? O sea, es que no, no me lo explico. Francamente, no lo puedo entender. Ya me pasó el invierno pasado que se dejaron, abandonaron un gato en el portal de nuestra comunidad. Con un papelito en el cuello. Y diciendo que no, que su dueño no le podía mantener, que no le podía cuidar. Vamos a ver, eso, buscas a alguien que seguramente hay muchísima gente que está deseando tener un gatito en casa. Y no hay ningún problema. O sea, es que tan difícil él es. O sea, tan complicado es. No lo puedo entender, francamente. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Amigos, pues aquí nos despedimos. Me voy a llevar los gatitos para casa y a buscarles un sitio donde estén seguros y bien cuidados. Hasta pronto, amigos. Aquí nos despedimos. Hasta pronto. Con estas bellezas. Hasta pronto. Amigos, gracias por ver este vídeo. Que si con él logro que se conciencien las personas que no son conscientes de lo que está ocurriendo en el planeta, por lo menos me doy por satisfecha de que algo he hecho, algo he conseguido. Por favor, compártelo y que llegue hasta el último rincón del planeta. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.